Pueden ir desde la reducción de aforos al 75% en el nivel bajo de la alerta, pasando por la limitación de reuniones a seis personas y la limitación de aforos al 50% en el nivel medio, hasta llegar a la suspensión de actividades no esenciales en el nivel alto de alerta. Esto es lo que ustedes están ahora mismo siendo testigos de cómo todos y cada uno de los gobiernos autonómicos está anunciando las medidas en base a estos cuatro niveles de alerta que acordamos ayer en el Consejo Interterritorial de Sanidad.